bienvenidos sean al unboxing del nuevo micrófono amigos por fin recuerdan la meta que estaba abajo de mi cámara durante todos los directos y nadie donó fue bueno resulta que ya lo conseguí gracias a todas las donaciones y es a todos los miembros del canal este es el rey cerce ir en mini y la verdad que me ha sorprendido a la calidad ya van a ver en el unboxing jugué super sony con este nuevo micrófono para el quitarse escuchaban los clics esto merece un like y nada espero que den muchísimo apoyo a este vídeo y los dejo con el unboxing así que dentro unboxing pues nada ya tenemos el paquete acá no sé qué le pasa a rey ser amigos cada vez que compro algo de rey ser lo único que me llega es una maldita bolsa todo me llega una bolsa recordarán el mouse también me llegó una bolsa rey ser perú mercado libre perú amigos por favor una cajita algo más presentable esto que es no lo entiendo aparte de la bolsa hay una una hoja impresa con mis datos que me voy a autodoxiar pero mejor no me da autodoxia bueno como soy tonto me olvide las tijeras voy a buscar unas tijeras estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa tengo que tener cuidado de no autodoxiar me voy a sacarlo y está bueno menos mal que no hay datos acá han envuelto la caja con un papel que no sé cómo describirlo bueno es hora de abrirlo pero tengo que quitar el papelillo con lo que lo han envuelto así que cuidadosamente genial amigos y cuidado tengo dios el papel se fue al chorizo pero bueno y lo tenemos amigos el rey ser se ir en mini me gusta mucho la caja amigos me gusta demasiado la caja no sé cómo hacer un unboxing hoy lo que quiero hacer es probarlo para que ustedes escuchen la diferencia entre el micrófono anterior el que está aquí y el micrófono de acá como éste no es un canal de tecnología no voy a decir las características porque me vale chorizo la verdad voy a abrirlo hay que sacarle acá el sticker citó para poder abrirlo y vamos a ver cómo es el micrófono yo por lo que es el micrófono es pequeño o sea como mi mano más chiquito ahí va eh amigo estoy tratando de dejar ahí está tú 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 pagando hasta ir amigos que es esto no sirve absolutamente nada pero es una carta en inglés del ceo de a rey ser no no sé inglés pero está sabes está hoy pero el papel es transparente ven mis manos y ven si mi mano está mira mi dedo mi dedo mi dedo esto es elegancia mercado libre cero en elegancia rey ser mucha elegancia que elegancia la de francia y bueno rey ser seguir en mini no más pegatinas tengo dos en el mundo vino una creo tengo tres pegatinas de rey ser que no ha usado y nunca usaré en mi vida y supongo que exactamente acá está el manual así viene amigos increíble por fin voy a dejar sufrir bueno en teoría no voy a sufrir más con el micrófono y esto pesa un poquito en la base pesa un poquito en se siente se siente por aquí el cable si yo vale está el cable si yo que es esto un mágico tubo que creo que es el parante y el micrófono en sí en teoría está acá más nada hay en la caja vale o sea ya no hay más nada en la caja está completamente vacía al final nunca necesite las tijeras porque soy tonto pero bueno les parece si haríamos primero la base es como si estuviera en directo pero no ojo ya le dio que pesa un poco ya les dio que yo ya sentí el peso no hay nada más lol 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 es un poquito o sea si hay que ponerle tubillo supongo no sé cómo ponérselo no hay mucha ciencia para armar un micrófono o sea tampoco es como si fuese algo del otro mundo nice amigos armando el micrófono en vivo bueno en vídeo grabando no lo voy a tener ahora vamos a quitarle no vamos a desamarrar el web esto es elegancia amigos es elegancia no se nota pero acá en el usb también dice racer y es verde supongo que se nota que es verde vale la entrada y es verde y lo importante es esto es al tamaño de un así que vamos a abrirlo y vamos a ver que me encontraré y lo veo lo es del color negro pedir el color negro había blanco pero blanco estaba más caro lolo 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 nolo no no me gusta y lo pueden ver allí se ven más o sin nichos dice réizer creo que esto es un ley por acá lo vamos a enroscar a esto y acá la entrada la conexión enroscándolo por primera vez en un vídeo y y uouieti se delisa yo se le dice dice por lo que es el micrófono es súper cardioide lo que significa que capta más el audio de la parte frontal que la de la trasera y no lo cuanto está en sus países por eso que no voy a decir el precio real pero busquen un mercado libre yo lo compré mercado libre búsquenlo y ya sabrán el precio de acuerdo a su país vale porque si le lanzó un precio luego todo el mundo me va a estar preguntando qué cuánto vale en mi país y no lo sé amigo quiero mostrarles el micrófono no sé si algún día lo mostré yo creo que si lo he mostrado este es el micrófono con el que estuve un año y medio no sé cuánto tiempo lo lleva usando pero este micrófono está desde el inicio cuando compré este micrófono era de los más baratos del mercado libre y claro yo lo compré esto para iniciar su micrófono humilde con el que estaba hasta hace hasta hoy porque ahorita estoy grabando con este micrófono y es el último vídeo yo igual lo voy a guardar por si acaso si ustedes quieren iniciar el mundo del streaming hacer vídeos lo que sea no inviertan demasiado micrófono porque imagínense que no les funciona comillas no les funciona y se rinden y claro se compran un micrófono de mil dólares y bueno yo recomiendo siempre empezar con lo básico que no sea tan malo pero tampoco es súper bueno y poco a poco ir mejorando con este estado un año y medio y con este va a empezar una nueva era en el audio no sé cómo se escuchará ya lo voy a conectar en la parte de atrás del micrófono se conecta vale aquí tiene el huequillo recuerdan quiero conectarlo y ver cómo calza perfecto porque lo he visto en vídeos allí como bueno lo estoy poniendo mal y creo que se puede girar muy despacio pero se puede girar pero no 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 sé si hacerle fuerza pero voy a tratar de conectarlo hay que hacer un poquito de fuerza ya encajado perfecto parece que estuviera esto juntos a es pero no miren este con este más o menos la misma lectura aquí está yo voy a irme ahorita mismo a conectarlo y ya veremos qué sucede ya estamos aquí en el escritorio y vamos a proceder a conectar por primera vez el micrófono razer se irán mini que está espectacular supongo la verdad que no sé por qué no lo probaba a ver vamos a conectar vamos a ver qué pasa vale procedo a quitarle el protector y vamos a conectarlo siempre me pasa que desconectó algo o conecta algo y se me logra el micrófono se me logra la cámara se me logra otra cosa sabes bueno no entraba porque lo estaba poniendo al revés ahora 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 no pasó nada no sé si se escuchó el sonido de una a bueno si se prendió esta cosita se me volvió todo a la hora que conecte el micrófono el otro micrófono con el que aún se está escuchando el vídeo se me desconfiguró totalmente ya ya sabía que iba a pasar algo se prendió un poquito en el micrófono que supongo que significa que está conectado y funcional o eso espero yo voy a proceder ahora mismo a configurar el obs para que esto se escuche para que funcione y vamos a ver la diferencia no tengo ni idea aquí ya me apareció este es el micrófono que estoy usando ahorita mismo y este es el que acaba de conectar ahí se revisa el ser en mini como es posible que en el ser en mini llega hasta 48 mil y si voy al que al que he tenido de toda la vida llega hasta los 96 mil no sé cuál es la diferencia pero ahí lo dejo ahora sí escuchemos este micrófono hola hola no sé cómo se escucha pero ya está conectado y en teoría está funcionando vale me he puesto los audífonos porque quiero escucharme amigos se ve escuchar wow tiene los mismos filtros del anterior micrófono pero voy a quitar los filtros ahora mismo vale así se escucha sin filtros en lo que se escucha es el ventilador de acá creo que es lo que se escucha se escucha muy bien pero le capta el ventilador de acá o sea el ventilador el portátil lo tengo encima del ventilador y se escucha distinto se escucha muy distinto no sé cómo explicarlo no está captando el ventilador o sea si quito la eliminación de ruido escucháis lo pongo y mágicamente ya no se escucha está espectacular como estamos con su persona y vamos a jugar super sonic a ver qué tal va vale le voy a contar una anécdota cuando yo estaba grabando el show del cómo hacerse una cuenta de biometredash yo en teoría estaba grabando mi la pantalla y al final nunca grabé la pantalla le voy a dar un intento super sonic quiero ver qué tal se escuchan los clics porque eso para mí lo más importante o que no tengo ni idea de cómo se está escuchando voy a intentar llegar lejos dale pero quiero que escuchen los clics que es lo importante vale ojo me lo paso me lo paso me lo paso en el vídeo no tengo pulso eh pero a 150 estoy ahora ahora mismo naaa casi pero bueno ya no no avanzo más mejor porque me lo paso acá tengo el micro así se acaba el vídeo lo que he escuchado en la monitorización a mí me encantado la verdad que no sé cómo se escuchará en el vídeo en sí esto ha sido gracias a ustedes realmente es para ustedes más que para mí para que ustedes escuchen mejor bueno tengan mejor calidad espero que este unboxing les haya gustado deja tu tremendo like y comenta si quieres más unboxing lo que pasa y el problema más grande es que no puedo hacer a muchos unboxing finalmente lo voy a dejar la comparación de cómo se escuchaba y cómo se escucha ahora vale así se escucha el micrófono sf 666 que usé durante un año y medio en este canal hola 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 deja tu like y suscríbete si te suscribes eres un pro papi dios del olimpo un cara fiera titán mastodonte como ven con el razer seiren mini se escucha mucho mejor yo sin más me despido nos vemos en un próximo directo o vídeo bye ahí me acabo de golpear gilazo y 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